5 curiosidades del Concavenator de Jurassic World El Concavenator es un dinosaurio que fue descubierto en España Más concretamente en Cuenca, de ahí viene su nombre que significa cazador de cuenca Fue descubierto en 2003 y habitó en el periodo cretácico Puede recordarnos vagamente al Spinosaurus, pero la realidad es que es un carcadontosaurido Si nos fijamos en él, lo que más nos llama la atención es la doble joroba que tiene en su espalda Lo que le hace único Medía 6 metros de largo y unos 2 metros y medio de alto hasta su joroba Lo curioso de este animal es que tiene dos representaciones Una con doble joroba y luego otra con una sola Si os fijasteis bien, este dinosaurio apareció en la película de Jurassic World Fallen Kingdom Más concretamente en la mansión Lotbuk, en uno de los expositores Y es que Bayona quiso rendir tributo a su país de nacimiento introduciendo a este dinosaurio español Si nos ceñimos al canon de la película, algo que nos llama muchísimo la atención Es que todos los animales de los expositores están disecados Y eso significa que en algún momento estuvieron vivos Por lo que no sabemos si el Concavenator llegó a estar en nublar durante la creación de Jurassic World O estuvo dando vueltas por ir las hornas Esta especie también tiene varias figuras oficiales hechas por Mattel Sígueme y dale like para más vídeos Adiós